En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma, una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan